¡Ajá! Y nosotros seguimos con muchísimo más de El Cotilleo. Gracias por continuar en sintonía y bien activos a través de las redes sociales arroba Somos El Cotilleo porque estaremos sorteando este par de entradas para lo que será el espectáculo del renacimiento de una diva de Gabriel Echeverría este próximo 7 de agosto del 2015 desde el imponente Teatro Juárez. A propósito de ello también unas declaraciones que dio un venezolano que elabora en Nat Geo, por supuesto sobre Venezuela, que estaban robando mucho de las playas y que extraña la arepa y los exclusivos y exquisitos paisajes de nuestro país. Esto y mucho más en el material a continuación. Jackson Silva de Nat Geo habla sobre lo que más extraña de Venezuela. El venezolano Jackson Silva, famoso conductor del programa National Geographic, Juegos Mentales ha subido un video en su cuenta social Instagram donde habla de lo que más extraña de su país. El filósofo, futurologo y prolífico documentalista caraqueño se ha ido esta vez hacia atrás para compartir las cosas que añora de cuando vivía en Venezuela. Menciona que las arepas, las fiestas, la gente caliente y morrocoy es lo que más recuerda de su país. Una verdadera confesión para uno de los latinos más reconocidos en más de 100 países donde se transmite el exitoso programa. Veamos qué fue lo que nos dijo. Lo que me recuerdo mejor de la Venezuela de ayer eran las arepas, eran las fiestas, era la gente caliente, era morrocoy cuando podías ir sin tener miedo de que te atracaran. Más amigos y nosotros nos seguimos acá con más del Cotilleo y en este momento nos encontramos con buenos invitados Elky y Anthony. No, no es así. Bienvenidos acá al Cotilleo y nos traen su nuevo promocional Amor, Amor del Bueno. Es correcto. Mira, nos sentimos contentos de estar aquí en la ciudad de Barquisimeto, en esta gira extensa que comenzó hace tres semanas. Visitamos Anzuategui, visitamos la isla de Margarita, estuvimos en Maracay, Valencia, estamos aquí en Barquisimeto, jueves y viernes, la próxima semana, tres días en Maracaibo y la otra semana arriba vamos a estar visitando la Gran Caracas. Así es, buenísimo todo ese recorrido. Cuéntenos, ¿quién escribió esta hermosa canción? Amor, es un tema de mi autoría, es un tema que gracias a Dios ha gustado bastante. Me enfoqué en lo que trata el amor a primera vista, así cuando vemos a chicas tan hermosas que nos roban así el aliento y esas sonrisas así como tú, eres bellísima mi reina. Un placer estar acá de verdad en Barquisimeto, es la primera vez que estamos en Barquisimeto. Acabamos de llegar y el club de fans está allá afuera y eso para nosotros de verdad que ha sido una sorpresa increíble, ya vamos a compartir con ustedes chicas. Y bueno, amor del bueno, ya tiene su Little Video, lo pueden disfrutar en YouTube, en nuestro canal oficial que es Elki y Anthony Oficial. Recuerden, Elki con K y Latina y Anthony con H. Elki y Anthony Oficial pueden disfrutar del Little Video y muy pronto viene el video oficial. Así es chicos, cuéntenos un poco más sobre todo el proceso de esta canción y bueno, de todo el recorrido que ya han estado haciendo. Bueno, mi amor, sabes que venimos de Generación S, fuimos finalistas de Generación S el año pasado, tuvimos la oportunidad de pasar allí cinco meses, fue un casting de más de cinco mil personas. Pero ustedes empezaron en sí en el 2010. En 2010, sí, comenzamos en 2010 y nos conocimos en Cumaná, somos de Cumaná. Luego tuvimos muchas participaciones a nivel nacional hasta llegar a Generación S, que fue lo más grande a nivel musical que hemos tenido. quedamos en la gran final entre los seis finalistas, los únicos de Oriente, de más de cinco mil grupos que hicieron el casting, de verdad que eso nos abrió mucho las puertas. ¿No es así, Elki? Por supuesto, mire, estamos emocionados de estar aquí en Barquisimeto. Primera vez que visitamos Barquisimeto, yo nunca había venido a tu hermosa ciudad. Mira, estoy emocionado. Yo recibí con ese club de fans maravilloso. Sí, por supuesto, la gira de medios de hoy ha estado muy full, de aquí salimos a otra televisora, de verdad estamos contentísimos de que la gente de Barquisimetana nos reciba con su cariño y con su amor y con su calor. Chicos, cuéntenos sobre el próximo video que van a ser oficial de esta canción. ¿Ya tienen planeado todo esto? Sí, por supuesto, mi reina, el video oficial ya se grabó, en este momento está en editaje. Aprovechando que nuestra ciudad está cumpliendo sus 500 años, en Cumaná, decidimos hacer el video con mucho talento cumanese en todas las instalaciones del hotel Benetur allá en Cumaná, aprovechando el ambiente tropical, con la playita al lado. Yo sé que va a ser un video que va a gustar muchísimo, lo van a poder disfrutar. Creo que en tres semanas ya estaría por allí, así que espero que lo vean y lo busquen en nuestras redes sociales que son Elki y Anthony en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Elki y Anthony. A ver chicos, ¿les gustaría hacer un dueto con algún artista venezolano y a quién de ellos admira? Sí, por supuesto, mira, hay muchos talentos increíbles venezolanos que podíamos hacer un featuring. ¿A quién admiramos? Mira, admiramos a Cervando y Florentino, a Chino y Nacho, Oscarcito, Omar Acedo, muchos, muchos, muchos artistas que podemos hacer un featuring. De verdad que cuando eso se dé, vamos a estar avisándoles a todas esas chicas hermosas que están esperando mucho de Elki Anthony. A ver, ¿me podrían cantar un pedacito a capela de esta canción promocional? Claro. Por supuesto. Quisiera tus labios besar, sentirte, tu cuerpo tocar, tu aroma, tu pelo, tu piel. Me encantas, perfecta, sí. Me tienes loco, 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 yo sé que si te beso te alboroto, te vuelves loca, mi amor. Me tienes loco, 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 yo sé que si te beso te alboroto, te vuelves loca, mi amor. Bravo, un aplauso para ustedes, muchachos. A ver, cuéntenme cómo se ven finalizando este 2015, chicos. Mira, de verdad que este año ha sido súper exitoso, nuestra primera gira nacional de la mano de Producciones HF. Es increíble las personas con que estamos trabajando a nivel profesional, la interacción que hay con nuestro público, tantas chicas de los clubes de FAN a nivel nacional que no conocíamos, nos visitaron en Maracay, nos visitaron en Valencia. Ahora están aquí las chicas de Berguisimeto, estamos esperando ahora las chicas de Maracaibo. Es increíble, quiero que sepan que mientras el público está allí presente, nosotros siempre vamos a estar para ellos. Nos vemos a un público y estamos aquí por ese público que nos quiere ver y todos se lo debemos a ellos, a las fanáticas y a todas las personas que nos están viendo en este momento aquí en El Cotillero. Así es, chicos, y como el público nos está viendo en este momento, recuerden en las redes sociales para que los empiecen a seguir desde ya. Por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram como Elky y Anthony, Elky con K, Elky y Anthony Facebook. ¿No utilizan el Snapchat? No, todavía no lo hemos abierto. Ah, bueno, está próxima. Bueno, chicos, yo los voy a dejar para que canten este nuevo promocional que les va a ir muy bien y bueno, los dejo acá con su nuevo promocional. Gracias, amor. Elky y Anthony, tanto de amor del bueno, quisiera. Los labios besar, sentir bien, tu cuerpo tocar, tu aroma, tu pelo, tu piel, me encantas, perfecta, sí. Tienes un secreto oculto a tu boca y mis labios quedan escurriendo. Acá no está en el sueño contigo, me tienes loco. Cuando bailas, qué sé si te ves, me enloqueces, cuando rozas mi piel, quiero que te quede muy claro, tú y yo nacimos para amarnos, para darnos mucho, mucho, mucho amor. Amor del bueno, quiero darte todo, mi amor verdadero, se me agita el corazón cuando te veo. Amor del bueno, quiero darte todo, mi amor verdadero, se me agita el corazón cuando te veo. Amor del bueno, Asílek no, É-O, É-O Incéntelo, É-O-É-O Y escúchalo, É-O-É-O Como dejo de ti. No puedo esperar ni un minuto más para poder encontrarme contigo. La necesidad de querer amar se va a saber algo a cada lápiz Y es que estoy enamorado de ti como un loco Tanta belleza junta a mi me tiene loco Y es que estoy enamorado de ti como un loco Tanta belleza junta a mi me tiene loco Amor de nuevo, quiero darte todo mi amor verdadero Se me quita el corazón cuando te veo Me siéntelo y escúchalo como la de por ti Amor de nuevo, quiero darte todo mi amor verdadero Se me quita el corazón cuando te veo Me siéntelo y escúchalo como la de por ti Me tienes loco, 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 yo sé que si te beso te aporto Te vuelves loca mi amor Me tienes loco, 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 yo sé que si te beso te aporto Te vuelves loca mi amor Amor de nuevo, quiero darte todo mi amor Y tú a quien, Daniel y Jane Te vuelves loca mi amor Me siéntelo y escúchalo como la de por ti Amor de nuevo, quiero darte todo mi amor verdadero Se me quita el corazón cuando te veo Me siéntelo y escúchalo como la de por ti Me tienes loco, 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 yo sé que si te beso te aporto Te vuelves loca mi amor Me tienes loco, 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 yo sé que si te beso te aporto